Se me antoja, me vete a volar, por muchos disiertos sabiendo que es cierto podernos amar Se me antoja, perder la cordura y hacer mil locuras contigo se me antoja ¡Qué suave! ¡Se compra la terraza! ¡Báilalo, báilalo! El guapango ya llegó, el baile ya se prendió, con sus botas y sombreros todos van a bailar Bailar guapango es mejor, que contacto llegó, es como estar en el cielo buscando un nuevo sol El guapango ya llegó, el baile ya se prendió, con sus botas y sombreros todos van a bailar Bailar guapango es mejor, que contacto llegó, es como estar en el cielo buscando un nuevo sol Y arriba la Miss de Medi, te estorbo eh Bailar guapango es mejor, que contacto llegó, es como estar en el cielo buscando un nuevo sol El guapango ya llegó, el baile ya se prendió, con sus botas y sombreros todos van a bailar Bailar guapango es mejor, que contacto llegó, es como estar en el cielo buscando un nuevo sol Bailar guapango es mejor, que contacto llegó, que contacto llegó, es como estar en el cielo buscando un nuevo sol El guapango ya llegó, el baile ya se prendió, con sus botas y sombreros todos van a bailar Bailar guapango es mejor, que contacto llegó, es como estar en el cielo buscando un nuevo sol Bailar guapango es mejor, que contacto llegó, es como estar en el cielo buscando un nuevo sol Y con esto nos vamos guapaqueando, por todos los cuerdos de la sierra, que acaban de vida Música Música Música